Ha llegado la hora romántica de Sin Censura, la hora de los viernes, la hora de pegue, como decían en esta estación, que creo que ya ni existe, llamada El Barrilito. Y me acuerdo mucho siempre porque cuando yo salía con mi tío, tengo un tío que quiero mucho, que motivó mucho mi hábito por la lectura, él siempre me hacía preguntas de cultura general, él es militar, siempre era muy importante para él que hablar inglés, fuera mal inglés, pero que hablar inglés, que supiera de cultura general y que supiera de leer libros, pero también le gustaba, la verdad es que la música guapachosona, y cuando íbamos al cuartel, en el coche ponía esta estación El Barrilito, que se emitía en la Ciudad de México y en el área metropolitana, y siempre salían con eso de con música de pegue, y a mí me daba mucha risa. Bueno, pues Sin Censura tiene su espacio con música de pegue, y nuestro queridísimo don David el Grande, hoy le va a entregar a usted las llaves de su alma, un alma muy cancionera. Don David, entréguenos por favor esa alma en la canción. Gracias, gracias mi estimado Toño, pues ahí les va con mucho cariño y con mucho respeto para todos ustedes, espero que les guste. Aquí tienes las llaves de mi alma, puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo, que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía, si el corazón no ve, tan solo siente? Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día, No me pidas que deje de quererte, después que te entregué la vida mía. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, Pero ¿qué quieres que haga, vida mía, si el corazón no ve, tan solo siente? Tu boca, tus ojos y tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día, No me pidas que deje de quererte, después que te entregué la vida mía. Ahí quedó. Muchas gracias, don David, definitivamente le entregó el alma y la vida suya a este público consentidor que lo quiere tanto. Y no se olvide que don David el Grande, todos los fines de semana, anda publicando en su canal aquí de YouTube. Grábeme, don David, suscríbase al canal, vea sus videos. Estas canciones tan bonitas, con todo ese sentimiento, entregando el alma, las cambia un poco más, don David el Grande, porque le pone sus virules, música, y las graba en los sitios más hermosos del condado de Cook, en Illinois, es decir, el área de Chicago. Entonces, híjole, no se lo vaya a perder, por favor. Don David, ¿quién hace famosa esta canción? Pues nada más y nada menos que del grande, don Vicente Fernández, que en este momento pues la está pasando un poquito mal, pero que le mandamos las mejores vibras y era como un poquito de un mini homenaje para él, una canción que pues me aprendí cuando tenía como 10 años de edad y la canté ahí en un programa de televisión de acá de Chicago, en un concurso de niños y pues sí me acuerdo que ahí lo andaba cantando todo bien nervioso, ahora ya no tanto como antes, pero cuando estaba más chico sí era muy, muy nervioso, muy tímido. No, pues ahora ya se pulió don David. No, don David no es que sea nervioso, es que es muy respetuoso, es muy decente, es un tipazo. Si usted dijo, mire, así como lo ve aquí en frente de una cámara, así es él, buena onda, tranquilo. Yo nunca lo he visto enojado en mi vida, lo he visto preocupado en esas veces en las que nos han bloqueado el canal y que nos tiran la señal y eso, pero nunca lo he visto enojado, nunca lo he visto desesperarse y bueno, no es que sea nervioso, es una buena persona, es más callado, es callado, pero permítame decirlo así don David, es chingón. Así que muchas felicidades por tan bonita canción y toda nuestra buena vibria, vibria también cuando se recupere, pero toda nuestra buena vibra para el charro de Huantintán, mi querido don David, así le dicen, ¿no? Así es, así es, claro que sí, y sí, ya hace hambre también, ya sé que andamos pensando en la comida, pero pues sí, yo sé que va a salir adelante, es un hombre pues bien luchón, bien fuerte y pues si Dios quiere, tendremos chente para rato, como él decía, mientras que la gente no deje de aplaudir, pues su chente sigue cantando, así que pues le deseamos lo mejor a él, a toda su familia, que la pasen muy bien y a toda la gente, por supuesto, muchas gracias por ese apoyo que le brindan a este servidor y por supuesto a Sin Censura, ya sabe, ahí nos puede seguir en los canales de Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta y allá en Facebook, en Noticiero Sin Censura, que Dios los bendiga, que la pasen muy bien, feliz fin de semana para todos. El público de Sin Censura es el que le agradecemos todo lo que ocurre aquí, pero también déjenos agradecerle al equipo de Sin Censura, a doña Ceci Vega, a doña Mina que anda por ahí también, es parte por supuesto de este gran equipo de Sin Censura, ahí nos está siempre pendiente de nosotros, le agradecemos también a Yael Hernández, a Liz Monjardín, a Monce Lira, a Cintia Palma, un equipo de grandes mujeres que le llevan a usted este gran, gran programa, vámonos en chinga con su servidor, con Toño Ruiz. Entonces, el alma que entregó don David está en este gran equipo y por supuesto en usted que nos apoya desde el principio. Gracias a nuestras queridas moderadoras desde muy muy temprano, a María López por supuesto, pero a todas nuestras moderadoras y moderador, ya ve que Edgar a veces se mete por aquí en ciertos espacios y andamos en la locura, no lo podemos saludar. Gracias a todos ustedes, muchas gracias, pero sobre todo al público consentidor que nos ve, nos escucha y nos aguanta esta media hora, 45 minutos. Pues bueno, pase un fin de semana fantástico. Oiga, a ver, doña Ceci, aprovechemos qué va a pasar este fin de semana, quiénes tenemos, cómo está la cosa. Acuérdense que doña Ceci no descansa, no tiene aire de descanso, y ella es la que coordina a los compañeros del fin de semana. ¿Qué va a haber este fin de semana, doña Ceci? Hola, ¿qué tal? Claro que sí, Toñito. Bueno, pues como ustedes saben, el fin de semana tenemos Casa Llena con la programación de Sin Censura Presenta. Y bueno, como tú sabes, Toño, nuestros queridos colaboradores que son excelentes en su materia, nos traen temas importantísimos y los cuales a mí me gustaría mucho hacerles esta invitación. A todos, por favor, que nos sintonicen a partir de la una de la tarde, todos los sábados, estará con nosotros nuestra querida Renata Turrent, estará Jairo Calisto de 2 a 3, César Gutiérrez Priego de 3 a 4, Jesús Lemos de 4 a 5, y Manuel Pedrero, el hermanito más pequeño aquí de la familia Sin Censura, de 5 a 6. Y todos los domingos, por favor, y sintonicen a partir de la una de la tarde, a nuestra querida compañera Alina Duarte, de 2 a 3 al profesor ingeniero Ángel Valderas Puga, a nuestro querido Edis Moll de 3 a 4, nuestro querido también profesor, este maestro, doctor, todo lo que tenga de economista que es un excelente, excelente profesionista, Mario Campa de 4 a 5, y el doctor Isaac de Paz de 5 a 6. Los invitamos, por favor, que tienen grandes temas y necesitamos su gran apoyo para poder que ellos sigan pues compartiendo esta información que es para usted, querida familia Sin Censura. Los esperamos. Feliz fin de semana para todos. Toño, David, muchísimas gracias, los queremos mucho. Los queremos mucho, esa es la mejor forma de describirlo, lo queremos mucho. Hace rato, Vicente, nos compartía un momento hermoso de su familia y me puse a pensar yo también en lo mucho que dependemos verdaderamente de nuestros papás, de nuestros abuelos, de lo mucho que queremos a nuestra familia y nosotros a usted lo vemos como familia. Hay mucha gente que me ha comentado, no, pues yo estoy solo y veo Sin Censura, ya no comparto mi vida con mi pareja porque falleció, vaya hasta saber qué y mis hijos ya todos están lejos. No se sienta solo, no se sienta triste, sintonice Sin Censura. Yo no lo conozco, tal vez llegará el momento en que así será, el momento en el que nos podamos volver a abrazar después de esta pandemia, pero no se sienta mal, todo va a salir bien y considere que aquí también somos su familia. Aquí estamos siempre para servirle. Que Dios lo bendiga, que le vaya muy, muy bien. Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal!